¡De los hermanos! ¡Atesino! 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 Hijo, hijo, hijo. Por lo visto como que no soy una buena sorpresa. Deje de suspicar si quieres. Llámalas como quieras, Álvaro. Pero sé muy bien cuando soy esperada y cuando mi presencia desilusiona. Y no quiero explicaciones. Yo estoy aquí por otra cosa. Sí, ya veo. No me equivoqué, y lo sé. ¿Sabes una cosa? Estos aciertos tuyos me encantan. ¿Qué es lo que celebramos? Todo. El champán, el habernos encontrado. Y no sigas enumerando, por favor. No te preocupes. No voy a hablar de ellos. Por la vida, Álvaro. Este sabor te hará olvidar tanto enredo que llevas por dentro. Así lo espero. La vida es una maravilla, Álvaro. Una maravilla. ¿Qué pasa, Alfredo, mi amor? Reacciona, por favor. ¿Se siente mejor? Así, mi amor. ¡Bastona, por favor! No te quedas ahí parada como una estatua. ¡Ayúdame conmigo! Levántate, mi amor. Así. Así. No vuelvas a pisar mi cuarto nunca más. Eres muy poca cosa, Carlos Alfredo. Ahora sí me perdiste. Se acabó el respeto. ¡Vete! ¡Papá, papá! ¡Qué más! ¡Fuera de mi cuarto! Vamos, hijo. Vamos, mi amor, vamos. Ayúdame conmigo. Vamos. 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 ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada, mi amor. Ya está. No, eso es mentira. Yo escuché a mi mamá gritando. Ella pedía... Ella llamaba. Ella pedía auxilio. ¿Qué pasa? No, mi amor, pero te lo juro que no pasa nada. Todo está bien. Calma. No, me estás mintiendo, pastora. Mi mamá estaba gritando. ¿Qué le pasa? Mira, mi amor, lo que pasa es que su mamá se quedó dormida. Y tuvo una pesadilla. Se levantó gritando, pero eso es todo. Ella está todo bien. Amén. ¿Qué le da, güey? Bueno, Agustín, ¿a qué se debe esta visita? A mi, ahí. No entiendo. ¿Qué tengo que ver yo con ella? Bueno, tú la conoces. Tú puedes ayudarla. Depende. ¿Qué le sucede? Mucho. Demasiadas cosas para una mujer tan buena. Al grano, Agustín, al grano. Me tienes un poco nervioso. ¿Qué? ¿Qué le te propones? Mira, Álvaro, yo he estado pensando mucho sobre el asunto. Y he llegado a la conclusión de que eres tú la única persona que puede ayudar a Abigail a aclarar definitivamente ese horrible peso que hay sobre su hijo. No veo de qué manera. Bueno, tú... Tú eres amigo del esposo de Carlos Alfredo. Tú puedes hablar con él y convencerlo de que es un malentendido, de... Qué bueno que acepte a Cheíto como su hijo y que regrese al hogar. Yo no soy cura, Agustín. Yo... Mi vida no es hacer obras de caridad. Bueno, pero eres su amigo. Y, claro, hazlo por eso. Tú como amigo no puedes permitir que se destruya un hogar por un absurdo malentendido que además ha tomado unas dimensiones fuera de lo común. Y parece que hay mucha gente que lo apoya. Bueno, esas son suposiciones absurdas, Agustín. Además, no puedo ayudarte. ¿Por qué? Bueno, te lo diré. Porque yo amo a esa mujer. Y como comprenderás, espero que algún día ella sea mi esposa. El resto no hay por qué explicar. Pero mira, es la mujer de tu amigo. Eso es un pecado, Álvaro. Eso ya es problema mío, Agustín. Y es mejor dejar esta conversación aquí. Tú a tu caridad y yo a mi vida. Nos conocemos hace tiempo, por favor, Agustín. No estoy de acuerdo con tu actitud. Me parece muy desleal. Bueno, eso lo sabré yo. Por favor, no te estoy pidiendo consejos. Dejemos esta conversación aquí. No interfieras en mi vida. Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Esto está divino, mamá. Pero me tengo que vestir para ir al colegio. No, Mariana. Es mejor que no vaya a sol. Ay, mamá, pero ¿por qué? No hace falta. Ya yo estoy bien. Me siento perfecto. Ay, no seas cerca, Mariana. Ayer te dio un desmayo. Ay, mamá, eso es tiempo pasado. Mira ahí. Por cierto. Anoche estabas peleando con papá. ¿Qué pasó? Nada con importancia. Sigue en los problemas, ¿verdad? Él sigue desconfiando de ti. Nada importa. Ya no me afecta. Estás sufriendo, mamá. Y mucho. Pasará, Mariana. Todo pasa. Chao. Bendición. Dios te bendiga. Cuídate. Besito. Espera, Abigail. Por favor, Abigail. Lo de anoche no volverá a pasar. Estaba tomado. Quiero que te quedes tranquilo.